¿Necesito un manager o no necesito un manager? No, no necesitas un manager. Chao, fin del video. Buenas, buenas estrellitas, ¿cómo están? Una vez más acá, vamos a resolver dudas y de paso vamos a meter algunas de estas cositas a TikTok a ver si se viralizan por ahí. Hay muchos amigos DJs, muchos amigos artistas independientes, gente que está haciendo música, compositores, guitarristas, cantantes. Ven que estoy trabajando con un manager, ven que muchos otros artistas trabajan con un manager y la pregunta siempre es ¿Recomiéndame un manager? Creo que necesito un manager, ¿dónde consigo uno? Entonces, por eso se me ocurrió hacer este video para contarles si en verdad necesitan, requieren. Para empezar este video les voy a pedir que compartan, que comenten. A mí me interesa que comenten, que dejen su like y que se suscriban. Ese es el único pago que les voy a pedir por esta huevada. Vamos con el intro. Ok, vamos a ordenarnos. Para empezar, ¿qué es un manager? Y lo voy a citar de aquí porque no es que me lo esté inventando ni nada de eso. Esta descripción la saqué de internet, ¿ok? Un manager musical es la persona encargada de la coordinación al completo de un proyecto o artista musical. Gracias a su labor, conocimiento y experiencia, una carrera artística puede llegar a conseguir grandes logros y objetivos. Ahora dime, pues. En algún lugar dice que el manager te va a sacar fechas, que el manager te va a hacer rico, te va a hacer la mejor carrera, te va a llevar a Estados Unidos. No, no, no dice eso, ¿cierto? Esa es tu champ, no la del manager. Si bien es cierto, ahí también arrancamos con otro concepto, que es el concepto de la gente de booking. Podría ser la misma persona, o sea, tu manager y tu persona encargada de booking, podrían ser la misma persona, sí es cierto, pero son dos cosas distintas. Nuevamente, ya saben la descripción del manager y la descripción del booking, pues sí, es que él te consiga fechas y te vea espacios para que puedas ir a tocar, a cantar, etcétera, etcétera. Pero tienen que tener en cuenta que son dos actividades muy distintas, ¿ok? Story time de cómo conocí a mi manager. Pues antes de esto, les quiero contar que nuevamente, por más que un manager sea lo máximo del mundo, no quiere decir que si tú eres un artista de mierda, este manager te va a llevar a Hollywood y te va a hacer una gira en la luna. No tiene nada que ver. Ahora sí les cuento. El manager con el que trabajo es un amigo que tengo ya hace muchísimos años, nos conocimos tocando, yo tocaba bajo, él tocaba batería y él acabó la carrera de música en la UPC, luego se fue a estudiar a Colombia, algo que tenía que ver con music business, con negocios musicales y luego de eso, y yo por ahí, como sabía que él tenía mucho conocimiento, siempre le estaba preguntando. Le decía, oye, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Sabes cómo hacer esto? ¿Cómo llevo a Warner Music? ¿Cómo hago esto? ¿Conoces a alguien en este concierto? ¿Conoces a alguien acá? ¿Conoces a alguien allá? Siempre yo estaba preguntándole cosas. Él vio que mi carrera como DJ iba avanzando y me decía, oh, qué chévere, que sigas avanzando, bien. Él nunca había trabajado con un DJ, siempre he trabajado con artistas y entonces en algún momento él me dijo, oye, tu carrera va muy bien. ¿Qué dices si ya dejamos de como que trabajar cuestiones así puntuales? Y yo como agencia te hago el management, ¿no? Y soy tu manager y trabajamos de una manera formal, quedamos en un presupuesto, hicimos un contrato, de hecho es por tres años. Espero que esto no esté dentro del contrato y diga que no lo puedo decir porque si no, me denuncié. Hicimos este contrato y desde ahí venimos trabajando de una manera muy formal, él se preocupa mucho por lo que hago, no solamente en los shows. Nuevamente, entienden que el manager no es solamente el que te saca las fechas. Pero él trata de estar ahí pensando en todas las cuestiones lógicas, en las cuestiones técnicas, que el video, que vamos a hablar con tal persona, deberíamos de hacer algo con este artista, mira esto de acá, está interesante, vamos a coordinar esto por aquí, vamos a hacer música, vamos a hacer esto, 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 todo lo que tenga que ver siempre ha sido él y yo. Ahora, si bien es cierto, al principio, cuando empieza una carrera musical, el manager y el artista creo que son los que hacen todo, no hay como que vemos que él mismo diseñe, o yo diseño, o él me toma las fotos, él me ayuda a grabar. Sin embargo, ya cuando el equipo va creciendo, por ejemplo, para una gira necesitas un tour manager, necesitas un stage manager, un videógrafo, un camarógrafo, alguien que te arme los visuales, alguien que te haga los diseños, un project manager, y era un community manager para que te maneje las redes. Y claro, si hacemos un cargo por cada persona, imagínate cuánto estuviera gastando, no sé, sería como 15 personas en mi equipo, dinero que no tengo y que probablemente, si estás viendo este video, tampoco tengas tú, tú ni yo tenemos ese dinero para tener tantas personas. Entonces, lo que se hace es tratar de que dos o tres personas dentro de tu equipo hagan todas estas cuestiones. Pero bueno, volviendo al tema, nuevamente la pregunta, ¿necesito un manager o no necesito un manager? ¿Por qué Diego Alonso puede tener un manager? ¿Y yo que soy DJ tal, soy artista tal, no necesito un manager? ¿O sí lo necesito? ¿O qué sé yo? La respuesta es no, no necesitas un manager. Si estás empezando tu carrera musical en este momento, no necesitas un manager. Hay una frase que yo digo, y quiero que por favor se les quede grabada, si tú estás haciendo bien las cosas en tu carrera, no busques al manager, el manager te va a buscar a ti. Nuevamente se las repito, si tú eres bueno en tu carrera, no busques al manager, el manager solito va a venir a ti. Y esto es lo que me pasó, como les estaba contando hace rato, a pesar de que Martín y yo, para no decirle manager a cada rato, le voy a decir Martín porque así se llama. Martín y yo siempre trabajamos cuestiones externas, y llegó el momento en el que yo creo que él mismo pensó, y dijo, bueno, acá hay potencial, así que vamos a trabajar bien. Entonces yo quiero que lo mismo les pase a ustedes. Si empiezan a trabajar su carrera, y si un manager se les acerca, es porque están haciendo bien las cosas. Es muy lógico, muy lógico. Si tú no estás haciendo nada y quieres conseguir un manager, le vas a decir, oye, mira, tengo acá mis redes. El manager va a ver y va a decir, bueno, no subes nada hace dos meses, no subes un video de YouTube hace un mes, pero solamente tienes tres videos, no tienes buenas fotos, no tienes un buen engagement, tu público está así, así. ¿A dónde quieres apuntar? ¿Qué quieres hacer? No, yo solamente quiero irme de gira por el Perú. Pues yo creo que al manager no le va a interesar mucho ese aspecto. Entonces yo creo que si trabajas bien tu marca, estructuras bien las cosas, un manager va a venir e incluso, como cuestión de negocio, te va a interesar muchísimo más a ti, porque el manager ya no te va a decir, oye, te cobro tanto para ser tu manager. Si no, tú mismo le vas a decir, bueno, ¿quieres ser mi manager? Entonces te puedo dar tanto. Y tú mismo pones las condiciones en tu contrato. Como les digo, si un manager confía en tu crecimiento y está seguro de que tienes el potencial, no te va a buscar ni siquiera solamente uno. Te van a buscar muchísimas personas. Les hablo desde mi experiencia y con mucha humildad. Mucha gente me buscó para manejarme y me dijeron, oye, ¿no quieres trabajar conmigo? Oye, no, esto, esto. Y yo le decía, no, ya tengo manager. Ahora, si tú crees que ya es el momento, pues llegar al manager indicado. Y si no, pues aún creo que es momento de que tengas que trabajar, de que seas lo suficientemente productivo, bueno y dedicado para que ya empieces a dedicar el trabajo. Lo mismo pasa con el equipo. Para los que no saben, yo editaba mis videos, yo hacía las gráficas, yo mismo colocaba las luces, yo mismo me tomaba las fotos, yo mismo me grababa, yo veía dónde había un restaurante para ir a grabar, yo hacía mis setlist, yo hacía mis contratos, yo iba de gira solo, yo hacía todas esas cosas. Sin embargo, de a pocos vas tercerizando esa chamba, porque lo ideal es que tú te concentres en hacer lo que sabes, en hacer tu contenido, en hacer tu música. Porque de nada vale que probablemente diseñes muy chévere tus portadas, pero que te demores un día diseñando, cuando podría ser un día en el que puedes hacer música. De nada vale que te demores editando tres días un video, va a quedar excelente, pero que tengas tres días menos para ordenar tu música, para hacer contenido. Entonces ahí es momento de tercerizar la chamba y contratar a alguien. Al principio duele, y duele mucho, porque es dinero que uno no está acostumbrado a gastar, sino a ganar. Pero es necesario que deriven la chamba al manager, al diseñador, al editor de videos, al que te hacen los visuales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo hasta ahora no tengo un community manager, me gusta hacerlo todo yo solo, pero si en algún momento crezco más, Dios quiera, voy a necesitar uno y voy a tener que pagarle. Ahora, consejo de amigos, consejo de patas. Dejen de hacer managers a sus mejores amigos, dejen de hacer managers a sus parejas, dejen por favor de decirles, oye, tú puedes ser mi manager, tú viaja conmigo, oye, quieres ser mi manager, inténtalo, hazlo. Esto normalmente lo he visto en muchos casos de muchos artistas conocidos. Y claro, hay excepciones, lógicamente. Hay mucha gente que sí trabaja con sus mejores amigos, mucha gente que incluso ya tiene años y años trabajando con su pareja, y lo hacen y lo desarrollan muy bien. Sin embargo, no lo recomiendo por un solo motivo. La idea es que tú, como artista, como DJ, aprendas del manager, y él te lleve por el sendero, por el camino correcto, y no que tú lo estés llevando a él por el camino correcto. ¿Por qué? Porque la idea nuevamente es que tú aprendas, que tú chapes esos conocimientos que él te puede dar, no que tú le resuelvas la chamba, porque si tú le vas a decir, oye, mira, ya, esto es así, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Entonces estás perdiendo el mismo tiempo que te digo que podrías ganar haciendo otras cosas. No sé si me enredé un poco, pero espero que puedan entender el consejo. Nuevamente, no hagan managers a sus mejores amigos solamente por poner manager tal, booking tal. No me escribas a mí, escríbele a mi amigo. Y a las finales, de repente, él no sabe cerrar un negocio, no tiene los contactos que te ayuden, etcétera, etcétera. Igual, para recalcar nuevamente, hay gente que ha hecho esto y sí le ha ido bien, pero estoy seguro que en la mayoría no son casos de éxito. Entonces, luego de haber visto todo este video, vuelve a hacerte la pregunta, ¿necesitas o no necesitas un manager? ¡Suscríbete! 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 ¡SUSCRIBETE!